Decía un antiguo director de El Palacio de Hierro que la moda es como el periódico al día siguiente nadie la compra Yo soy Lucas Ricardo y este es su canal de Estudocracia y vamos a hablar un poco acerca de la moda es algo que siempre cambia que todos los días cambia, efectivamente al día siguiente ya nadie la compra porque es como el periódico al día siguiente nadie lo compra sin embargo hay ciertos indicios de cómo va a ser la moda en el futuro y aquí vamos a platicar acerca de esos indicios para que sepamos cómo viene la moda Amigos, bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata en el apasionante mundo de la moda la única constante es el cambio Siempre nos encontramos rodeados de nuevas tendencias colores y formas que mantienen a la moda en constante innovación Cuando nos aventuramos a imaginar cómo podría ser la moda en el futuro la emoción se apodera de nosotros y la incertidumbre nos mantiene cautivados La moda del futuro está destinada a experimentar cambios y evoluciones constantes abriendo paso a nuevas ideas y conceptos vanguardistas Es por eso que queremos compartir contigo algunas posibles tendencias y conceptos que podrían incluir en la moda en los próximos años Prepárate para sumergirte en un viaje al futuro de la moda Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos 1. Moda tecnológica avanzada Prepárate para un futuro donde la tecnología y la moda se fusionan en una sinergia innovadora Imagina prendas con capacidades avanzadas donde los tejidos inteligentes cambien de color y textura según tu estado de ánimo o las circunstancias Visualiza ropa que te sumerge en un mundo de realidad aumentada donde tu outfit se transforma con solo un toque ¿Y qué tal si las prendas se adaptaran automáticamente a tus preferencias y necesidades? En el futuro, las posibilidades son infinitas La moda y la tecnología dos áreas sin constante cambio y evolución se entrelazan para ofrecernos diseños futuristas y audaces que desafían nuestra imaginación Prepárate para descubrir una nueva era de innovación y diseño nunca antes vista 2. Sostenibilidad y moda ética La moda sostenible y ética está tomando cada vez más protagonismo en el escenario mundial ya que la búsqueda de productos autosostenibles se vuelve cada vez más evidente y necesaria En un futuro cercano veremos un enfoque aún mayor en la producción de moda responsable donde se priorizará el uso de materiales ecoamigables la reducción de desperdicios y la adopción de prácticas de comercio justo en toda la cadena de suministro La moda y el cuidado del planeta se fusionarán de manera armoniosa promoviendo un estilo de vida más consciente y responsable Prepárate para un cambio de paradigma en la industria de la moda donde la belleza y la ética caminarán de la mano 3. Personalización y moda adaptativa Imagina prendas que cambian según la situación que se transforman para expresar tu estado de ánimo o que se ajustan a tu cuerpo en constante evolución En este mundo nuevo de la moda los consumidores tendrán el poder de diseñar y personalizar prendas exclusivas que reflejen sus preferencias individuales Además, anticipa avances en la ropa adaptativa que se ajusta a diferentes tallas y formas corporales sin necesidad de renovar el guardarropa cada vez que cambies tu cuerpo con ejercicios o dieta La moda adaptativa es una de las mejores promesas que nos depara el futuro 4. Moda inspirada en la naturaleza Cada año, vemos cómo surgen diseños que buscan entrar en armonía con la madre naturaleza de diversas formas ya sea a través de colores, materiales o funcionalidad En los próximos años, presenciaremos el surgimiento de diseños inspirados en elementos naturales como formas orgánicas, colores terrosos y estampados que capturan la esencia de plantas y animales Además, los materiales sostenibles y biodegradables se convertirán en la norma en la industria de la moda logrando que nuestra huella humana sea más amigable y sostenible con nuestro preciado planeta Prepárate para una conexión más profunda entre el mundo de la moda y la belleza natural que nos rodea 5. Moda consciente del bienestar En ocasiones, la salud y el confort se ven comprometidos por la elección de la ropa Sin embargo, en los próximos años, la moda se convertirá en la solución a este desafío Surgirán prendas especialmente diseñadas para mejorar el confort, la salud y el bienestar físico y mental La ropa deportiva y los dispositivos tecnológicos para el seguimiento de la salud seguirán siendo populares, pero irán más allá Imagina prendas que no solo te visten, sino que se convierten en aliados de tu bienestar Desde tejidos transpirables hasta diseños ergonómicos La moda consciente del bienestar se convertirá en tu compañera diaria para el cuidado integral de tu cuerpo y mente Amigo estilócrata, recuerda que la moda es un campo altamente creativo y subjetivo Y estas son solo algunas posibles tendencias La moda del futuro se definirá por la interacción de diversas influencias y la creatividad de diseñadores y consumidores Déjanos tu opinión en la caja de comentarios No dejes de suscribirte al canal Y no olvides darle click a la campanita Para que sepas cuando subimos un nuevo video Nos vemos la próxima